¡Suscríbete al canal! A través del paquete latino de DirecTV en el canal 457 y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es Seis de la mañana en Punto. Muy buenos días, amigos y amigas de todo el país. Gracias por seguirnos a través de las señales de Ecuador TV y Gamma Visión. Vamos a revisar de inmediato los hechos más destacados de las últimas horas. Buenos días, Sofía. Amigos televidentes, buenos días. Revisamos a continuación nuestros titulares. La ministra de Justicia subrogante Liliana Guzmán informó que la legisladora Sofía Spín no consta en el registro de visitas ordinarias ni extraordinarias del Centro de Rehabilitación Social, donde se encuentra la ex agente de la Senaín involucrada en el caso Valda. El expresidente de la Judicatura, Gustavo Yal, rechazó que exista sobreprecio en la construcción del Complejo Judicial Quito durante su administración. Eliminar el linchamiento mediático y la Supercon son iniciativas que toman fuerza en los bloques legislativos. Este jueves culminó el primer debate del proyecto de reformas a la ley de comunicación. En lo internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas exhortó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a recibir ayuda humanitaria para paliar la escasez de alimentos y medicinas que afectan a la población. La asambleísta Sofía Spín enfrenta duras críticas dentro de la Asamblea Nacional. Hay quienes piden iniciar un proceso administrativo en su contra. Para el bloque de creo, es inaceptable que en su calidad de legisladora, Sofía Spín haya visitado en la cárcel a una de las personas involucradas en el caso del secuestro a Fernando Valda. Más aún, si como lo afirma el secretario de la Política, Paul Granda, se lo habría hecho burlando los protocolos y normas de visitas a los privados de libertad. Habrían estado intentando otra vez un acuerdo entre privados. Ese sistema del correato nuevamente vuelve a instaurarse, como si todavía podrían pasearse por la justicia ecuatoriana haciendo y deshaciendo. Aunque la víspera, Spín aseguró ante los medios que había cumplido los requisitos para lo que llamó una visita humanitaria. Fuimos, presentamos nuestra cédula, se le pidió hablar con ella y ella aceptó. Obviamente, a las horas normales en donde se aceptan las visitas, absolutamente normal. Por lo que ya se anuncia la presentación de un pedido para que la Asamblea investigue el proceder de la parlamentaria. Lo interesante es que la Asamblea entre en este proceso y no lo diluyamos con hechos circunstanciales. Si esto llegase al CAL, que parece que va a llegar, tenemos que investigarlo inmediatamente. ¿Y eso se resuelve en el CAL o tiene que llegar al plenario? En principio en el CAL y el CAL pone luego en conocimiento del plenario. Y precisamente en la sesión de este jueves, Spín no asistió al pleno. Además, por orden del secretario de la Política, fue removida de su cargo la directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito por no haber cumplido los protocolos de visitas a personas privadas de la libertad. Alexis Moncayo, Telediario. Se dice la mañana con tres minutos, mientras la abogada Yadira Cadena, quien es parte de la defensa técnica del expresidente Rafael Correa en el caso de secuestro de Fernando Valda, confirmó que sí visitó a la ex agente de inteligencia Diana Falcón. Afirmó que lo hizo a título personal y que no existieron ofrecimientos. La visita fue profesional porque según Yadira Cadena, el abogado de los ex agentes de inteligencia no está ejerciendo su defensa adecuada. La visita, nosotros la cumplimos con todas las legalidades del caso. Yo ingresé presentando mi credencial, la señora Spín ingresó presentando su cédula de ciudadanía en horarios de visita normal. Cadena, quien es parte de la defensa del expresidente Rafael Correa, afirmó que no existieron ofrecimientos durante la visita a Diana Falcón. Ni le hemos ofrecido nada con respecto a las Naciones Unidas ni a la OEA. Afirmó que no acudió por encargo de alguna persona y que la audiencia con Falcón respondió un pedido. El día viernes tuvimos la primera audiencia. Diana Falcón aceptó hablar conmigo en la audiencia. Ella solicitó una visita en la audiencia. Para la defensa de Valda, la visita a Diana Falcón en el centro de confianza podría ser considerado un delito. La alteración de pruebas es quien quiera adulterar las pruebas. Si es que se quedara en grado tentativa, nos quedaremos en grado tentativa, que también es condenable. Tiene que existir una investigación. Y no voy a partir todavía de lo que dice Diana Falcón. Hay que partir de lo que el asambleísta dice, que fue por sentido humanitario. ¿Quién fue a visitar una colaboración eficaz en contra del expresidente que resulta ser el líder de EDA? Este jueves se cumplió el cuarto día de la diligencia judicial en el caso de secuestro al político Fernando Balda. Los delitos que son investigados en este caso son asociación ilícita y plagio. Valeria Villarroel, Telediario. Y en el mismo tema, la ministra de Justicia subrogante Liliana Guzmán informó que la asambleísta Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena incumplieron con los procedimientos de visitas al centro de rehabilitación social. Aseguró que no constan en el registro de visitas ordinarias ni extraordinarias. En el caso puntual, ninguna de las dos visitas que ingresaron al centro estaban registradas ni como visitas oficiales, ordinarias, ni como visitas extraordinarias, ni como abogadas de la persona privada de libertad. Porque revisada el informe de la ex coordinadora, revisada la bitácora y revisada los videos, evidencia incumplimiento de los procedimientos establecidos. Y será la fiscalía la que determine el tipo de delito que podría haber cometido la asambleísta. Seis de la mañana con seis minutos y el expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, rechazó durante una entrevista telefónica que ya da sobreprecio en la construcción del Complejo Judicial de Quito durante su administración, como lo denunció el actual Consejo Transitorio. De las cuatro obras denunciadas por el Consejo de la Judicatura Transitorio en el periodo 2011-2013, una fue construida en la administración de Gustavo Yal. Se trata del Complejo Judicial Quito Norte. Según el informe, fue contratado por un monto de 55 millones de dólares, pero su costo real es de 40 millones, es decir, que abrió un excedente de 15 millones, que representa el 28%. El ex titular de la Judicatura rechaza estas acusaciones. Este informe no es un informe de Contraloría. Quito Norte se contrató a través de un proceso de licitación de un concurso donde hubo varios oferentes y que se contrató a la empresa que ofreció precio y calidad, los precios más baratos. Una cosa es auditar, otra cosa es calumniar. Asegura que durante su mandato se realizaron auditorías de Contraloría que revelaron que en este periodo hubo incumplimientos de contratos. Nosotros declaramos varios contratistas incumplidos, exigimos el cumplimiento, solo pagamos aquello que se cumplió, no hemos pagado aquello que no se ha cumplido. El ministro de la Unión Judicial de Tena es un ejemplo de varios, cuatro o cinco, si no estoy mal, o si no, incluso pueden ser algunos más. Explica que las obras ejecutadas no formaron parte de la Declaratoria de Emergencia de la Función Judicial. No forma parte de las construcciones de la emergencia judicial, ellos sabrán dar las respuestas pertinentes de esas contrataciones. Los complejos judiciales de la Tacunga, Guayaquil, Norte y Otavalo fueron adjudicadas en la época de Paulo Rodríguez, cuestionado por el Consejo de la Judicatura Transitorio, que asegura que hubo sobreprecios de hasta el 60%. Un director general abrogándose funciones asume el mismo, el mismo la Declaratoria de Emergencia, el mismo ejecuta, usa esa Declaratoria de Emergencia y el mismo dispone la contratación. Resta esperar la indagación previa por parte de la Fiscalía y las auditorías de Contraloría para ratificar o no estas denuncias de corrupción en infraestructuras judiciales. Sanlara, Telediario. Seis de la mañana con ocho minutos y les contamos que más de 20 personas se postularon al concurso para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que será elegido en marzo de 2019. Las inscripciones cerrarán este viernes 28 de septiembre. Siete consejeros y sus suplentes serán elegidos a través del voto popular el próximo mes de marzo de 2019. Hasta este jueves, el organismo electoral ha recibido 24 postulaciones. En diferentes delegaciones provinciales, tanto en Pichincha como Guayas, Azuay, Chimborazo, Loja. Pero el número podría aumentar porque existen más de 300 ciudadanos que se han registrado en el sistema en línea y han descargado el formulario de inscripción. Otras instituciones, con la UAF hemos tenido la información que se han otorgado 190 certificados. En el primer concurso, que fue suspendido por el Consejo Nacional Transitorio, solo se presentó una persona. El organismo electoral recibirá las carpetas de los postulantes hasta este viernes a las 23 horas con 59 minutos. Recordemos que uno de los requisitos es no estar afiliado a uno de los partidos políticos y no haberlo estado en los últimos cinco años. Nos han presentado aún candidatos en los consulados del Ecuador en el exterior. La lista de los aspirantes será publicada este domingo 30 de septiembre en el portal web y se abrirá el periodo de denuncias. Van a tener cuatro días para que las personas puedan presentar las denuncias y de la misma manera también se tendrá cuatro días para que los postulantes puedan presentar sus descargos. Sin embargo, para el consejero Alberto Molina, los requisitos como tener un título de tercer nivel para ocupar el Consejo de Participación Ciudadana impidió más inscripciones. Las restricciones que fueron creadas por la Asamblea Nacional en la ley reformatoria al Código Orgánico del Consejo de Participación Ciudadana, eso yo creo que ha restringido muchísimo. El proceso de selección de candidatos estará a cargo del nuevo Consejo Nacional Electoral, pues el transitorio termina su periodo el 2 de octubre. Valeria Villarruel, Telediario. Seis de la mañana con diez minutos y cambiamos el tema. El primer debate del proyecto de reformas a la ley de comunicación se cerró este jueves. La propuesta del Ejecutivo de eliminar la superintendencia de comunicación y la figura del hinchamiento mediático gana respaldo entre los distintos bloques. Antes de retomar el debate en el Pleno, fueron recibidos en Comisión General representantes de organizaciones sociales y gremiales. En representación de los medios comunitarios, Ana María Acosta de la Fundación El Churo pidió a la Asamblea cumplir con una equitativa distribución de las frecuencias. Las frecuencias no son propiedad de ciertos grupos o familias. Pidió que se dé paso a un concurso público y transparente para evitar la concesión discrecional de las mismas. No podemos regresar al festín de frecuencias. Al retomar el debate, el socialcristiano Henry Cucalón dijo que las reformas a una ley que vulneró derechos y descargó el poder del Estado en la persecución a medios y periodistas es necesaria y por eso se debe partir de la eliminación de la Supercom. Avanzamos en el cambio de una ley que significó la perversidad del totalitarismo. Lourdes Cuesta de Creo dio a entender el porqué en su proyecto presentado hace más de un año. Planteaba la derogatoria de la ley, tema que hoy ha sido descartado. Soy una convencida de que la libertad de expresión no necesita normas que la regulen, necesita normas que la defiendan. Además de la Supercom se elimina la figura del hinchamiento mediático y se abre la posibilidad de que se aplique la autorregulación de los medios, algo que no convence del todo al asambleísta Pavel Muñoz. Creer solamente en la autorregulación como un principio que a ratos sí lo utilizamos de manera populista nos podría llevar a hacer creer que entonces es buena la autorregulación para los bancos o las empresas financieras. De aquí el legislador ponente Jorge Corozo deberá recoger las observaciones para junto a la Comisión de Derechos Colectivos elaborar el informe para segundo y definitivo debate. Alexis Moncayo, Telediario. Seis de la mañana con doce minutos. Ahora les contamos que organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial mostraron apertura en apoyar económicamente a Ecuador en el financiamiento de sus planes sociales. El presidente Lenín Moreno de visita en Estados Unidos mantiene reuniones con empresarios norteamericanos en busca de capitales de inversión. Lenín Moreno aprovechó su visita a Estados Unidos en el marco de la 73ª Asamblea General de Naciones Unidas para consolidar también acercamientos con organismos multilaterales como el Banco Mundial. El mensaje de su titular Jim Yong Kim fue positivo para el gobierno ecuatoriano. El presidente del Banco Mundial expresó al presidente Moreno la disposición total de la institución para apoyar los esfuerzos del Ecuador para continuar este camino hacia una economía más sólida y en protección de los más pobres y los más vulnerables del Ecuador. Al presidente Moreno lo acompañaron en esa reunión el canciller José Valencia y el ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez. Pero no fue el único encuentro pues el mandatario ecuatoriano se reunió con el connotado economista Jeffrey Sachs, quien reconoció y destacó las políticas económicas de su gobierno por los más vulnerables. Él dice que aprecia mucho el esfuerzo del presidente por desarrollar un consenso en el país para reducir conflictos y sobre todo para invertir en la parte social. Y él ve que esto es la fórmula correcta para un desarrollo sustentable. Ambos escenarios son analizados por el economista Walter Spurrier, quien considera positivo que la banca multilateral de este tipo demuestra hace momentos en que la economía ecuatoriana apunta hacia una recuperación. Los préstamos que nos dan, que son a largo plazo y a buenas tasas de interés, significa que ayuda a que la economía tenga un cierto ritmo de crecimiento, sin que el Estado tenga que estar buscando sus otros ingresos petroleros o de impuestos para financiar esos proyectos. La agenda económica del jefe de Estado incluyó además un acercamiento con 72 empresarios integrantes de la America's Society Council of the Americas, a quienes expuso las condiciones de apertura y seguridad que ofrece Ecuador al mundo y su interés por atraer nuevas inversiones. Tras el acto, la presidenta del organismo Susan Siegel destacó el interés de sus asociados en hacer negocios en Ecuador. Los empresarios representan a firmas multinacionales con negocios en América Latina, así como corporaciones prominentes de Canadá y el Caribe y pequeñas y medianas empresas. Ven como un país que se lo está rescatando, que no va a ser una segunda Venezuela, sino que es un país que a tiempo está rectificando. Y mientras estos encuentros se daban en Estados Unidos, Ecuador recibía noticias desde el Banco Interamericano de Desarrollo VID respecto a la aprobación del primer préstamo por 100 millones de dólares para el financiamiento de programas de protección de personas con discapacidades y planes de prevención de violencia de mujeres, niños, niñas y adolescentes. César Eduarte, Telediario. Seis de la mañana con 15 minutos y el presidente de la República, Lenín Moreno, continúa sus actividades en Estados Unidos. El mandatario concedió una entrevista a Telemundo donde detalló su trabajo al frente del plan Toda una Vida, la lucha contra la corrupción y la independencia de los poderes del Estado. Además, se refirió a la situación en Venezuela y la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego, el jefe de Estado recorrió el Hospital de Rehabilitación Sprouting de Boston, un centro especializado en atender a personas con lesiones y discapacidades. El investigador ecuatoriano Eric Favara, quien trabaja en ese centro, explicó al mandatario los detalles de sus estudios relacionados con sensores que, mediante la biomecánica, pueden analizar el comportamiento de los músculos antes y después de una operación. Son realmente las organizaciones las que producen los cambios. Las personas que los lideran únicamente lo que hacen es acelerar los procesos y creo que nosotros lo aceleramos. Un proceso holístico que recogía todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad. Los recursos en el Ecuador, ustedes entenderán, no son recursos muy generosos, pero con todos esos recursos rescatamos, por lo menos en el criterio de la gente, el visibilizar a las personas con discapacidad. El regresar a ver a las personas con discapacidad que habían sido durante tanto tiempo olvidadas, postergadas. Seis de la mañana con 16 minutos. Es momento de hacer una pausa. Regresamos enseguida con más información en Telediario. Quédese con nosotros. Elia, no es lo que piensas. Elia, calma. ¿Tú eres esta iliota? ¿Dejaste a tu familia por esta iliota? No se trata de eso. Tranquilízate. Dale, cuéntale. Elia, te ruego que te calmes. Por favor, no hay nada entre Ates y yo. Hice todo esto por nuestras hijas. ¿Tus hijas? ¡Empieza a olvidarte de eso! Tía Eva, ¿cuándo regresará mamá? No sé, pero creo que volverá pronto. ¿Por qué no nos llevó con ella? Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Eres el país más bonito del mundo. Aquí sentimos amor del profundo. Eres el que está conectado. Haciendo el trabajo soñado. ¡Eres CNT! Si eres la razón que mueve un corazón. ¡Eres CNT! Si eres soñador de un mañana mejor. ¡Eres CNT! CNT. Lo que eres nos hace grandes. Vivimos en un mundo conectado. Donde constantemente ocurren hechos con repercusiones globales. Aquí, examinaremos las noticias y eventos que marcan el mundo. Decisiones políticas, económicas y sociales de los líderes mundiales. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 9 de la noche. Por Ecuador TV. La mitad del mundo, ¿está donde nos dijeron? El poeta Javier Oquendo en su salsa. Los libros. Y en la creperola dúo de actores. Bauman versus Monce Astudillo. Este sábado en Quito 4012. A las 8 y media de la noche. Por Ecuador TV. Seis de la mañana con 19 minutos. Gracias por seguir en la sintonía de Telediario. Les contamos que la adquisición de helicópteros, lanchas y aviones potenciarán la Policía de Defensa o la Política de Defensa Nacional. El ministro Osvaldo Jarrín enfatizó que Ecuador será parte de operaciones conjuntas de seguridad con países de la región. La cooperación internacional se destaca en el plan de seguridad integral para el territorio ecuatoriano. Hay necesidad de un comando político y militar. Es decir, una integración, una forma de mejorar la toma de decisiones con organismos, con representantes multifuncionales. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, mencionó además que la estrategia inicial está en la frontera norte con el despliegue de 4.400 efectivos y con una asignación presupuestaria de 94 millones de dólares. Asimismo, la Fuerza Naval, que fortalece el desarrollo de sus capacidades participando de maniobras internacionales, combatirá la pesca ilegal y el narcotráfico. A futuro, próximo, queremos desarrollar una operación en grande con todos los países sudamericanos. De tal manera que haya presencia de las fuerzas legales marítimas sudamericanas para defender su patrimonio oceánico. La anulación de convenios ministeriales, priorizando la formación del personal y su presencia en territorio, así como mayor equipamiento logístico, constan en una mejora de las condiciones operativas. Vamos a dar radares tácticos para las lanchas. Vamos a comprar seis helicópteros, once lanchas, generales para el ejército, equipamiento de armamento y de municiones para la frontera y el equipamiento individual. Estamos recuperando un poco las capacidades que tiene Fuerzas Armadas y que prontamente vamos a estar en capacidad de neutralizar. Declaraciones que fueron parte de la conferencia brindada por motivo de los 55 años de creación de la Academia de Guerra Naval. Seis de la mañana con 21 minutos y un encuentro para intercambiar experiencias y generar una co-cultura responsable y sostenible es el objetivo del evento internacional Gual 2018. El encuentro se desarrolla en Guayaquil hasta el 27 de septiembre. Por primera vez en siete años, Gual se lleva a cabo en Latinoamérica y la sede es Ecuador, como un reconocimiento al liderazgo en la producción de camarón. Abordamos temas que no solamente tienen que ver con la producción, sino también con la comercialización, el estado de la demanda. ¿Qué preferencias tiene el consumidor en los diversos mercados en el mundo? El consumidor estadounidense, el consumidor europeo. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus patrones de consumo? ¿Qué se sugiere como estrategias para poder acceder a esos consumidores? Teniendo en cuenta que para nosotros el mercado donde tenemos que competir es ese espacio en el plato del consumidor donde él puede escoger entre las diferentes alternativas de proteína, pollo, cerdo, carne o productos del mar, productos acuáticos, en este caso pescado, camarón, etc. Y las autoridades nacionales de tránsito y transporte terrestre insisten en el compromiso de todos los actores viales para reducir los siniestros en las carreteras. Además, se trabaja en un nuevo modelo de gestión basado en el uso de la tecnología. Revisemos. Los accidentes de tránsito en los 9600 kilómetros de la red estatal vial siguen siendo una preocupación para las autoridades. Este jueves ratificaron algunas acciones como la instalación de los kits de seguridad en todas las unidades de transporte para que puedan circular. Al menos 1660 están pendientes en cumplir con este requisito. Y dentro de los próximos 35 días estará el 100% de las unidades que circulen en las vías con los equipos implementados. La disposición es que después de ese plazo ninguna unidad saldrá si no tiene activado el kit de seguridad. A esto se sumará la reubicación de 100 radares hasta diciembre y 300 más en los días posteriores. Todo esto como parte de un nuevo modelo de gestión que prioriza la tecnología. Los fotorradares, la reubicación de los fotorradares se está colocando en aquellos puntos críticos donde nosotros sabemos donde un fotorradar puede tener mayor efectividad. El Ejecutivo prefiere ser práctico en este sentido, motivo por el cual no presentará ningún proyecto de ley en esta materia. Pero sí participará del debate de la Comisión Legislativa Especial, donde se trabaja sobre al menos 20 documentos. Algunas de esas pueden estar en la gobernanza de tránsito, otras pueden estar en las escuelas de conducción, en las infracciones. Estamos haciendo una evaluación de la efectividad de la ley y también de las posibles fallas de la ley. 4.500 conductores han sido evaluados, pero esto no ha impedido el fortalecimiento de los controles en territorio. Los mismos han generado 1.100 sanciones, 25% de las cuales fueron por exceso de velocidad. A Alec, ya nos te le diario. Son las 6 de la mañana con 24 minutos y el consorcio MetroKill incorporará al servicio de buses articulados una nueva unidad de 23 metros con aire acondicionado. El costo del pasaje durante la etapa de prueba será de 30 centavos. Son muchas las quejas que tienen los usuarios de la metrovía que van desde robos, acoso sexual, entre otros. En las horas pico, ahí van como sardinas y ahí aprovechan los lolas, los ladrones. Ahí es obviamente donde viene el morboso, donde viene el aprovechador. Que tenga mucho cuidado con su cartera, que tenga mucho cuidado como ella, que tenga mucho cuidado a la hora que sube, que se arrime en lugares más seguros. Para aliviar este malestar de los casi 450 mil usuarios que se transportan de lunes a viernes, el consorcio MetroKill implementa un plan piloto con un bus climatizado que tiene capacidad para 210 personas. El costo del servicio durante el tiempo de prueba de esta unidad seguirá siendo de 30 centavos. La idea es un poco investigar, sociabilizar el tema y ver la opinión de mucha gente para ir orientándonos en el asunto. De esa manera usted puede llegar a la terminal, paga sus 30 centavos y si decide tomar el servicio con aire acondicionado, pagaría una diferencia al ingresar al bus. ¿Por qué razón? Porque este servicio tiene un mayor costo. La unidad cuesta más y el costo de combustible es mayor. Por su lado, los ciudadanos consultados no tienen reparo en pagar un poco más por la comodidad. Podría pagar hasta el doble si es solo sentado. Si vamos como atún enlatado, no señor. Por ahora el recorrido de este cómodo bus será desde la terminal Río Daule hasta la parada de la Caja del Seguro en la calle Olmedo, centro de Guayaquín. Se espera hasta finales de este año servir de manera completa hasta la terminal del Guasmo. Mientras representantes de distintas organizaciones que forman parte del Centro de Observación Ciudadana presentaron un reclamo contra el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Exigen, entre otros temas, que se declare la crisis sanitaria en la capital. Quito está en crisis, según las organizaciones sociales que reclaman al alcalde Rodas. Una crisis que consideran se refleja en los ámbitos legales, técnicos y éticos, lo cual convierte en a su criterio la actual administración municipal como la peor de la historia. Yo creo que no solamente la peor, sino que la historia de Quito debería olvidarla, porque efectivamente lo que se ha producido en la calificación técnica que nosotros hemos realizado son tres tipos de crisis. El primero, la crisis de legalidad, en donde ustedes ven que el cuarto problema más importante de la ciudad, ¿saben quién es? El alcalde. El alcalde se ha constituido en un problema. Y el tercero es evidentemente la brecha de institucionalidad. Hablan de un 8% de credibilidad del pueblo en la alcaldía, lo que se refleja en una deslegitimidad que se ha profundizado con varios escándalos, no solo del Burgo Maestre, sino de varios concejales. Concejales detenidos con grillete, borracheras del alcalde y muchas cosas más que lamentablemente poco a poco están saliendo a la luz. De un señor que ha estado muy cansado y por eso llegó y con el olor se mareó. Para una organización de los barrios del sur de Quito, además se ha producido un atentado a la interculturalidad y derecho al trabajo. Descriminados y atropellados por caso de comercio informal. Con este diagnóstico suscribieron un acta en la que exigen al alcalde dar respuesta inmediata a aspectos como la situación de la vialidad, la planificación anual de obras y la basura. Declarar el estado de emergencia para tener la capacidad de que esas platitas que está utilizando en 11 millones de dólares para propaganda en seis meses vaya dirigido exactamente al tema de la crisis sanitaria de manera inmediata y de manera inmediata a la solución más allá de los bateos del inicio del proceso de reconstrucción vial. Continúan las acciones legales que han presentado contra el alcalde Mauricio Rodas, pero a la par esperan que de lo que queda de su administración, al menos se sienten las bases para la ejecución de obras urgentes para la ciudad en la próxima alcaldía. Son las seis de la mañana con 28 minutos y decenas de familiares de personas desaparecidas y asesinadas realizaron un plantón en los exteriores de la fiscalía, donde solicitaron justicia en sus procesos, muchos de los cuales llevan años en la etapa de instrucción fiscal. Cárteles, banderas o una sola fotografía sirvieron para exigir justicia. Son familiares y amigos de personas cuyas investigaciones para demostrar su muerte o paradero han quedado sin ningún tipo de esclarecimiento. Los casos son varios, aunque en este reportaje detallamos sobre dos. El de Samira Palma, estudiante de medicina de 24 años de edad, que fue encontrada muerta en una quebrada en el sector de Guamaní, sur de Quito, en el mes de febrero del año en curso. La jueza decidió que el proceso sea tipificado por el delito de homicidio y no por femicidio, a pesar de las pruebas que sus allegados aseguran existen en contra del responsable, el ex novio de Samira. Dándole al asesino solamente 13 años cuando por femicidio, según el artículo 141 del COVID, los casos de femicidio van de 22 a 26 años. También médico Jairo Ava Los Paredes fue encontrado muerto en 2015 en la ciudad de Ambato, en la casa en la que convivió con su ex esposa. La justicia ha determinado que el cirujano se quiso suicidar. No obstante, su familia dice que las pericias realizadas en el cadáver de Jairo determinan que eso no es posible. Pero a pesar de ello, el proceso sigue en la misma etapa fiscal por más de tres años. Nada de esos datos concuerdan con la autopsia, con la exhumación, y ahora estamos con una tercera exhumación de los restos cadavéricos de mi hijo. Por eso los pedidos de no impunidad se multiplicaron por cientos en este reclamo, que lo único que exige es celeridad y justicia. Alec Llanos, Teledierio. 326 mujeres fueron procesadas en Ecuador desde el 2013, acusadas de abortar. Por este motivo, la Fundación Surcuna, con apoyo de la Defensoría del Pueblo y el Colegio de Abogados, implementa una línea telefónica que servirá para brindar asesoría legal gratuita y apoyo psicológico en estos casos. La criminalización y la penalización del aborto es la penalización de la pobreza, porque son las mujeres empobrecidas las que mueren, enferman o van presas. Por este motivo, el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Surcuna, implementó la línea 099-992-8032, atendida por abogadas especializadas en temas de aborto y parto en Ecuador. Para evitar que sean penalizadas. El número telefónico estará habilitado también para abogados, policías y médicos, pues según su experiencia, la criminalización se da en todas las instancias que atienden a mujeres con aborto en curso. El mayor desconocimiento sobre cómo actuar frente a una complicación obstétrica derivada de un aborto sea espontáneo o provocado, viene del sistema de salud pública. Y esto, a pesar de que ellos no tienen obligación de denuncia en este caso. En Ecuador el aborto está permitido solo en casos de violación a mujeres con discapacidad intelectual y cuando la vida de la madre está en riesgo, derecho que sugieren ampliar como se ha hecho en otros países. Nosotros, como Colegio de Abogados de Pichincha, ya presentamos hace más o menos un año y medio un proyecto de despenalización. Desde el 2013 han sido procesadas por presunto delito de abortar 326 mujeres. El tema causa mayor preocupación, pues 6 de cada 10 tienen menos de 19 años y el 100% son pobres. Otras mujeres que abortamos de otras clases sociales y de otros estratos no tendremos que pasar nunca por el sistema penal. Una, porque podremos pagarnos un aborto seguro en el sistema clandestino, porque hay abortos seguros en el sistema clandestino. La defensora del pueblo, Gina Benavides, aseguró que sobre este tema el Ecuador ha recibido hasta cinco exhortos internacionales. Por el tema de la criminalización del aborto y ha dado orientaciones y recomendaciones específicas al Estado ecuatoriano para que revise este tipo penal. Sofía Montoya, Telediario. Se dice la mañana, 32 minutos. La utilización de robots en procesos educativos es un emprendimiento que impulsan tres ingenieros en sistemas de LOJA. Desarrollar un modelo diferente y efectivo en la enseñanza es el objetivo. Robótica comprensible para niños. Es la iniciativa de tres jóvenes ingenieros en sistemas. Este desarrollo tecnológico lo aplican en dos centros educativos de LOJA, como un modelo de aplicación para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hacemos robots programables, construibles desde cero y les ayudamos a construir a ellos. Despierta el interés por el mundo de la tecnología. Estos son tres modelos de robots, construidos con fines educativos. Cumplen con una función en el método de aprendizaje, explica Juan San Martín. Este robot de Shook está destinado para los años, para sexto año educación básica. Como podemos ver, tiene elementos electrónicos visibles para el estudiante. Venom es un robot tipo araña, en donde en cambio está destinado para que los niños aprendan programación. Y va a contar con un mapa mental, en donde, por ejemplo, el niño va a decir, yo quiero que de este punto llegue al siguiente punto. El niño tiene que darle órdenes básicas. Cintia es la encargada de la programación que permite que los robots tengan movimiento. Para ello, desarrolló una aplicación que se la puede descargar en la computadora o en el celular. Si yo presiono hacia atrás, el robot va a ir hacia atrás. Hacia adelante y el robot viene hacia adelante. Izquierda, derecha. También, además, le hemos adicionado para que no se emita sonidos. Por ejemplo, tenemos el salud. Los niños de la unidad educativa Antonio Peñazelli participan de clases de robótica. Emily es estudiante de séptimo año y nos cuenta lo que aprende. Nos enseñaron a hacer circuitos con leds, cables, pulsadores y resistores. Tecnología vinculada a la educación, con métodos participativos y que permitan a los niños conocer la robótica. Es el enfoque de un emprendimiento que sumó el esfuerzo, talento y conocimiento. Alejandra Sánchez, Telediario. La Corte Penal Internacional indicó en un comunicado que recibió la demanda contra Venezuela por parte de cinco países latinoamericanos y Canadá. Paralelamente, en Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución dirigida al régimen chavista, mientras que el presidente Nicolás Maduro visitó una emblemática iglesia en Nueva York, donde Nelson Mandela dio sus discursos de paz. La Corte Penal Internacional confirmó que recibió la petición hecha por Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para que investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. La fiscal jefe de la Corte, Fatou Benzuda, indicó en un comunicado que la solicitud no conduce automáticamente a la apertura de una investigación y que su oficina ya abrió un examen preliminar sobre el país en febrero de este año. Se trata de la primera vez en 16 años de historia de la CPI que un grupo de Estados Partes remite en la situación de un tercer país a la fiscalía. Esto es un fracaso del liderazgo del gobierno de Maduro y personalmente de Nicolás Maduro, y el sufrimiento de los venezolanos debe cesar. Paralelamente, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución sobre la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. La medida contó con 23 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones, y exhorta al gobierno de Nicolás Maduro a que acepte la ayuda humanitaria para enfrentar la escasez de alimentos, medicinas y suministros médicos. Nunca se había promovido una iniciativa tan hostil contra mi país, la cual vulnera principios del derecho internacional. En tanto, los presidentes Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel de Cuba visitaron la emblemática iglesia de Harlem en Nueva York, donde Martin Luther King y Nelson Mandela dieron sus discursos. Volver a asistir a esta catedral histórica de Harlem y tener este encuentro junto a ustedes para ratificar nuestro amor y compromiso. Mientras que desde la Secretaría del Tesoro en Estados Unidos se indicó que continuarán con más sanciones contra Caracas para presionar al gobierno hasta que la crisis descienda. Fanelara, Telediario. Se dice la mañana, 37 minutos ya. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, defendió en la tercera jornada de la Asamblea General de Naciones Unidas que Jerusalén no está en venta y consideró que las recientes acciones de Israel y Estados Unidos son obstáculos para el fin del conflicto en Oriente Medio. Aseguró que las autoridades palestinas no están en contra de las negociaciones y que extienden sus manos para la paz. Y la policía de Holanda detuvo en diferentes ciudades del país a siete hombres de entre 21 y 34 años como sospechosos de planear un ataque terrorista. En un comunicado se explicó que varios equipos de lucha antiterrorista capturaron a los implicados, entre ellos un supuesto cabecilla de la organización, un hombre de 34 años de origen iraquí. Según su declaración, el objetivo era cometer un atentado durante un evento. Los sospechosos tenían fusiles de asalto, AK-47, armas pequeñas, granadas de mano, explosivos y material para preparar un coche bomba. Son las seis de la mañana, 38 minutos y de última hora, amigos, el evidente es un terremoto de magnitud 7,5 sacudió la isla de Celevese. El epicentro se situó a 78 kilómetros al norte de la ciudad de Palú y a 10 kilómetros de profundidad, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Minutos más tarde, se registró dos réplicas de magnitud 5,8 y 5,4. La agencia meteorológica emitió una alerta de tsunami para los habitantes de las provincias de Celevese Central y de Celevese Occidental, a quienes pedía que se desplazaran a terrenos más elevados. No obstante, poco después, las autoridades levantaron la alerta. Es una noticia en desarrollo. Son las seis de la mañana con 38 minutos y ya es momento de saludar con Diego Valencia, que nos llega con los deportes en este día viernes. Señor Valencia, buenos días. Buenos días. ¿Qué vamos a tener el fin de semana y qué noticias? Más bien, me pregunto a usted, ¿cómo se prepara para el partido que se viene? Ahí, alentando siempre al equipo, en las buenas y en las malas, como debe ser. En buena hora, en buena hora, la felicito. Adelante, Diego. 6 con 39 minutos. Muchísimas gracias, señoras y señores. Aquí están los deportes. Así inicia Fanático. Y este domingo se prepara el choque del clásico nacional, como le llamamos nosotros, entre Liga Deportiva Universitaria y Barcelona. Un partido en el que no solo se están jugando los tres puntos, sino la posibilidad de llegar a ese enciado primer lugar, que por el momento lo ocupa Macara, que en cambio tendrá que enfrentar el próximo lunes al club deportivo El Nacional. Ya vamos a ir con ese partido. Pero continuación, averigüemos cómo está la situación de Liga, la actualidad del equipo Alba y, por supuesto, las impresiones de los protagonistas en la expectativa que genera este encuentro, como ya lo hemos dicho, con sabor a Clásico Nacional. Sí, no, porque el grupo sabe que tiene que estar mentalizado en lo que se viene. Más en cuando no somos las canchas tenemos que siempre estar mentalizado, no esperas que nos golpeen, sino tratar de golpear y ahora vamos a tener el partido, el ritmo es nosotros. Yo también eres uno de los titulares del equipo de Repeto y la gente a veces manifiesta que buscarían un cambio, que quizás los julios no están en su mejor momento. ¿Qué se le puede decir al hincha quizás que no están conformes con el rendimiento tanto tuyo como de tu ñaño? La verdad no, como te digo, en esto siempre hay críticas y creo que no son de todo. Así como las críticas creo que te afectan un poco, creo que te ayudan mucho en el día a día para crecer como persona, como futbolista. Creo que yo escuchando críticas trato de mejorar en lo que me critican y trato de hacer las cosas bien en otro partido. ¿Cómo te imaginas el partido del domingo a las cuatro y media de la tarde? Un partido complicado, sabemos que ellos están en su casa con su gente, van a salir y creo que el grupo está mentalizado en lo que se viene y el trabajo creo que lo vamos a demostrar el fin de semana. Calentando el partido, uno de los gemelos fantásticos, Joja Julio, que enfrentará como titular al equipo dirigido por Guillermo Almada. Y a propósito del historial de este tipo de partidos, han sido más de 60 las ocasiones en que se han enfrentado Barcelona y Liga Deportiva Universitaria en el Estadio Volumental. Por parte de Liga sabe lo que significa ganar en el principal escenario deportivo de la provincia del Guayas y además sabe también cómo manejar este tipo de encuentros. ¿Será que Barcelona tiene la jerarquía suficiente para ganar con contundencia de locales? Pues revisamos a continuación las estadísticas. Liga de Quito ya sabe lo que es ganar en el Estadio Volumental. En los más de 60 partidos que se han jugado en este escenario deportivo, los capitalinos han vencido por varias ocasiones. Barcelona y Liga Deportiva Universitaria se han enfrentado en 62 partidos en el Monumental. El ídolo ganó en 38 ocasiones, empató 16 y perdió 8. Los toreros tienen una estadística favorable a comparación de los albos por su paso en Guayaquil. La victoria más abultada de los últimos años se registra en el 2016. El 27 de marzo de ese año, Barcelona goleó por 5 a 0 a los albos, con anotaciones de varios jugadores que se encuentran en la plantilla actual, como él y Esterilla. El elenco de Barcelona espera contar con el estadio lleno. Cuando reciba en la cancha del Monumental a Liga de Quito, y es así como a través de sus dirigentes, han determinado que sea uno el valor de las entradas para todas las localidades que estarán poniendo a disposición de la hinchada del cuadro del ídolo del astillero. Todas las localidades costarán 8 dólares. Es un partido clave, dijo el director técnico Pablo Repeto. Los canarios son optimistas sobre retomar la senda de la victoria cuando enfrenten a los dirigidos por Pablo Repeto, que son los ganadores de la primera etapa. La Liga busca repetir ese logro para evitar jugar finales de ida y vuelta. 33 años, vaya jerarquía y experiencia de Luis Antonio. Y él dice que todavía disfruta cada conversación, cada partido, cada pisar la cancha de Old Trafford, porque no sabe cuándo se va a terminar esto. Seguramente será muy pronto porque él dice, No creo poder jugar muchas temporadas más a ese nivel, al menos en un fútbol que exige de los jugadores y sobre todo de Luis Antonio Valencia un sacrificio enorme. Y nos quedamos en el tema tricolor, porque como se anunciaba por parte de la Federación Peruana de Fútbol, ya se definió el partido amistoso frente a la selección ecuatoriana. Revisamos el lugar, revisamos la fecha. También la hora en la que se enfrentará la selección de Perú, la bicolor frente a la tricolor en el Estadio Nacional de Perú este próximo 15 de noviembre. Amistoso internacional definido ya por parte de la Federación Peruana en su invitación a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Perú y Ecuador en uno de los clásicos del Pacífico este próximo 15 de noviembre, como parte de la preparación de ambos conjuntos con miras a futuras competencias. Retornamos al tema local, porque decíamos que uno de los partidos más importantes, sobre todo por la connotación que tiene Macará en esta segunda etapa, siendo el puntero y líder de esta altura del torneo, se enfrentará al Club Deportivo el Nacional. A continuación vamos a revisar qué es lo que dice el director técnico del ídolo ambateño, me refiero a Paul Vélez, que ya piensa en lo que será, no sólo el próximo encuentro de la fecha 12 del campeonato ecuatoriano, sino además los futuros encuentros en los que se puede mantener aquella posición y disputar una final con Liga. Es el sueño de los ambateños. Tendríamos que ver qué es lo que presenta Nacional, creo que ahora van a jugar otros jugadores y según eso pues veremos quiénes pueden jugar, pero creo que los 18 jugadores o 20 jugadores que están trabajando pues se está dando como ejemplo que es un equipo y es un plantel y las veces que han tenido que intervenir ciertos jugadores pues lo han hecho bien y los otros que han intervenido como suplentes o alternantes lo han hecho de mejor forma. Y ahora qué dice en la tienda rival del puntero y líder del torneo en su segunda etapa, me refiero al club deportivo Nacional, Eduardo Favaro se encuentra muy preocupado porque son algunas bajas las que tendrá que reemplazar para enfrentar a los celestes este próximo lunes en el cierre de la jornada. Favaro y su preocupación es casi a la par de lo que está sintiendo una hinchada que exige resultados y que en esta ocasión va con una presión mayor al tratar de armar un equipo que como hemos dicho tratará de recomponer también una figura con una serie de bajas y ausencias para enfrentar al ídolo ambateño. Concentrados y mentalizados en sabiendo que tenemos un gran rival que enfrentar en su cancha que por largo está primero, pero bueno, demostramos en el partido pasado que merecimos un mejor resultado así que vamos a tratar de ratificar en los resultados los buenos rendimientos que hemos tenido por momentos en los partidos. Pero la fecha inicia esta noche con el partido entre el Deportivo Cuenca y el Independiente del Valle y el técnico Richard Páez tiene definido ya el equipo que enfrentará a los derruminados en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Informe desde Cuenca con las novedades del equipo Morlano. La expectativa es seguir ganando, yo creo que el equipo tiene que tener una exigencia cada día mayor de ganar de local cuando debería ser una constante más cercana a lo que estamos construyendo como mentalidad. El equipo ha respondido mejor de visitante, pero hoy tiene esa responsabilidad, ganar de local, ganar bien. Tenemos un rival complicado, viene con tres bajas obligadas por las suspensiones o las expulsiones y veremos cómo solucionamos ese partido el día viernes. Va a ser difícil, va a ser complicado porque todos estamos en lo mismo, pero creo que el Deportivo Cuenca tiene bajo su espalda un estilo, una identidad de juego que los jugadores cada día lo han entendido mejor y le hace daño a los rivales. Entonces a eso intentaremos, seguiremos por esa vía y Dios quiera las oportunidades que se presenten sean definidas adecuadamente en el partido contra el Independiente del Valle. Por su parte, la promesa de Ismael Rescalvo, me refiero al director técnico del Independiente del Valle, es encontrar la brújula aparentemente perdida por parte del equipo de Rumiñahui a propósito de esta segunda etapa en la que no ha alcanzado una racha, al menos de triunfos, que le permita ubicarse en los sitios expectantes de este torneo nacional. Novedades de Independiente para enfrentar al Cuenca en este inicio de la fecha, pues las revisamos a continuación. Nos ocupa la competición, la exigencia que tenemos en este tramo de segunda vuelta que nos queda en el campeonato, pero bueno, obviamente son jugadores que están saliendo ahora, que están dando sus primeros pasos en el fútbol profesional, que queremos que se vayan consolidando esta parte final del torneo, que adquieran minutos, experiencias, vivencias, que sepan en los errores para que ellos mejoren de manera individual y que luego lo puedan aportar con un talento en el aspecto colectivo. Esa es la idea, ¿no? Es seguir con esta filosofía del club, fortalecer a los jugadores jóvenes que están entrando, algunos otros que ya estamos viendo que se incorporarán seguramente para el próximo año. Muy bien, profesor Rescaldo, ¿qué se cumpla? Y a propósito del choque entre Sociedad Deportiva Aucas y Guayaquil Fútbol Club, tenemos las palabras de Bayron Mina, este de menos a más del que ha venido el equipo Ídolo Capitalino luego de la llegada del profesor Darío Tempesta, hace que los ojos de la mayoría de aficionados al fútbol en nuestro país le pongan especial atención al rendimiento del Ídolo Capitalino para este choque. ¿Qué dicen los protagonistas? También tenemos informe desde Chillo Gallo. Seguir con ese mismo enfoque, con esa misma racha y mantener esa línea. Siempre uno está mentalizado con seguir aprendiendo, seguir trabajando mucho y creo que también John Ironman es un buen jugador y ambos estamos aquí para cada quien recibir una oportunidad y aprovecharla al máximo. La asimilé muy bien porque como ven siempre en las inferiores de mi formativa en mi equipo anterior estuve trabajando por izquierda, fui un marcador izquierdo y creo que eso fue muy fundamental para ahora tener esa oportunidad por izquierda y aprovecharla al máximo también. 6.52 minutos el partido entre Guayaquil y Fútbol Club en su visita a Chillo Gallo para enfrentar a la sociedad deportiva Aucas será mañana a las 16 horas precisamente en el Estadio del Sur. Ahora vamos con una noticia no tan buena. Falleció en nuestro país el periodista deportivo nacional Manuel Cún Ramírez. Como no recordarlo, de aquellas jordadas, sobre todo en su programa Acción de la vieja televisora Telecentro, ahora TC, luego en Cable Deportes y por supuesto con aquella connotación sobre todo a nivel internacional tan especial, dueño de un estilo único, de una voz inconfundible, periodista no solo de televisión sino también de radio y seguramente figura y ejemplo de muchos de nosotros quienes tratamos, aunque sea de lejos, seguir sus pasos. Allí están algunas de las imágenes del programa Acción y él en Acción también como uno de los referentes más importantes del periodismo deportivo a nivel nacional y también desde el Ecuador a nivel internacional. Que haya paz en su tumba, en la tumba de, como le dijeron algunos, el chino Manuel Cún Ramírez, como le decimos otros, distinguido periodista deportivo, ejemplo de generaciones, dueño de un estilo único y también aquel referente de quienes tratamos de seguir su ejemplo. Manuel Cún Ramírez, estuvo en varios mundiales, también cobertura de varias Copas Libertadores de América, con Barcelona, con Emelec, con la selección ecuatoriana a nivel internacional, dueño de varias crónicas y de productos periodísticos, que hicieron de él ahora este recuerdo. Manuel Cún Ramírez, que haya paz en su tumba. Un abrazo de resignación para toda su familia. Vamos a revisar a continuación, me dice mi productor Diego Ochoa, también parte de lo que será el encuentro de este fin de semana. En cuanto a sus alineaciones, Barcelona frente a Liga Deportiva Universitaria. Revisamos cómo entrarán los equipos, este domingo a las 16 horas, en el Estadio Monumental, atención, con Máximo Vanguera en la portería. Una línea de cuatro en el fondo, con Bayron Castillo, Félix Torres, Javier Arriaga y Mario Pileida. Una línea de volantes, con dos. En la primera línea ya está Gabriel Márquez, Eliesterita más adelantado por el centro, con cierta libertad de movimientos. Por el sector derecho, Tito Valencia, por el otro, Michael Arroyo. Más adelantado, Damián Díaz, a espaldas de Arienda Huelpán. Son los 11 de Almada para este llamado clásico nacional. En su respuesta, el profesor Pablo Repeto alineará con Super Gaba, Adrián Gavarini en la portería. También línea de cuatro en el fondo, con el Choclo, José Alfredo Quintero, el mariscal Franklin Guerra, Hernán Pellerano y Cristian Cruz, para cerrar la línea defensiva. En la media cancha, aquella pareja de volantes, que también es la pareja de la selección ecuatoriana, en la primera línea de la media cancha, que es Orejuela, junto a Vega. Allí están los gemelos fantásticos, Anderson y Johan Julio. Julio por el medio, también con cierta libertad, para dejar a Fernando Guerrero, atacando por el sector zurdo. Y en la delantera, Juan Luis. Anangono, es la posible alineación de la Liga quiteña, para enfrentar al Barcelona, este fin de semana, en el partido de la fecha, este Clásico Nacional. 6.55, momento de saludar con el señor Eduardo Califé, no sin antes invitarles a que, por favor, compartan sus mensajes a la plataforma de redes sociales, con el hashtag Fanatico S. Ese es todo, en cuanto podemos contarles en deportes, les deseo un fin de semana, repeto de fútbol y ojalá que de muchos goles. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Buenos días. Buen día, Diego. ¿Qué tal? Éxitos en este fin de semana. Muy amable, igualmente. ¿Falleció Manuel Kuhn? ¿Fue tu compañero en algún momento? Sí, 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 una pena y una figura muy recordada. Trascendental del periodismo deportivo, dueño de un estilo único, eso es lo que siempre yo subrayo y subrayaré en él. Sí, quienes lo vimos largo tiempo actuar a través de los medios de comunicación, creo que lo recordamos con mucho cariño. ¿Qué es esta resignación para su familia? Éxitos, Eduardo. Gracias, Diego. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompañarán en primera impresión Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y solidaria a este sector que involucra a seis millones de ecuatorianas y ecuatorianos, podría promover una poderosa respuesta al llamado a la dinamización económica y reactivación productiva. Veremos cómo. Además, Eliseo Azuero, asambleísta independiente, proponente y promotor del debate en torno a un código de ética para la Asamblea Nacional, estará con nosotros en esta mañana y estaremos hablando de este tema que es un tema clave en este momento. Y haremos además contacto con Andrés Michilena, secretario de Comunicación, para conocer los resultados de las reuniones del presidente Lenín Moreno con el Banco Mundial y la comunidad empresarial en los Estados Unidos y además sus encuentros con otros mandatarios presentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Temas e invitados esta mañana aquí en Primera Impresión. Buenos días. Son las seis de la mañana con 57 minutos. Les invitamos, como siempre a esta hora, a leer Diario El Telégrafo y encontramos en la primera plana de Diario El Telégrafo, el presidente dictará una conferencia magistral en la Universidad de Harvard. Sobre esto estaremos también hablando con Andrés Michilena, secretario nacional de Comunicación. Además, la visita del asambleísta Espín a la cárcel será investigada. Es una petición de algunos asambleístas de la oposición. Y Ecuador paga 266 millones de dólares de la deuda con China. El Estado hizo el desembolso de manera voluntaria y anticipada para relajar la presión fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la acción permitirá un ahorro de 9 millones de dólares en intereses. Esta es la primera plana del Diario El Telégrafo en esta mañana. A seis de la mañana, 58 minutos. El presidente de la República, Lenín Moreno, continúa sus actividades en Estados Unidos. El mandatario concedió una entrevista a Telemundo donde detalló su trabajo al frente del plan Toda una Vida. La lucha contra la corrupción y la independencia de los poderes del Estado. Además, se refirió a la situación en Venezuela y a la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego, el jefe de Estado recorrió el Hospital de Rehabilitación Spaulding de Boston, un centro especializado en atender a personas con lesiones y discapacidades. El investigador ecuatoriano Eric Favara, quien trabaja en este centro, explicó al mandatario los detalles de sus estudios relacionados con sensores que permite la biomecánica. Puede analizar el comportamiento de los músculos antes y después de una operación. Porque son realmente las organizaciones las que producen los cambios. Las personas que los lideran únicamente lo que hacen es acelerar los procesos. Y creo que nosotros lo aceleramos. Un proceso holístico que recogía todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad. Los recursos en el Ecuador, ustedes entenderán, no son recursos muy generosos. Pero con todos esos recursos rescatamos, por lo menos en el criterio de la gente, el visibilizar a las personas con discapacidad. El regresar a ver a las personas con discapacidad que habían sido durante tanto tiempo olvidadas, postergadas. Declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno. Siete de la mañana en punto. Está con nosotros Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Buenos días. Decíamos al inicio y recordábamos que el sector de la economía popular y solidaria involucra a seis millones de ecuatorianos. Tiene una importancia clave en la actividad económica nacional y sobre todo de estas organizaciones. Pero recordemos a nuestra audiencia cuáles son las organizaciones o las entidades o los actores de la economía popular y solidaria. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias. Efectivamente, la economía popular y solidaria reúne más de seis millones de personas en dos sectores que la componen, que son el sector financiero popular y solidario y el sector no financiero, que también llamamos sector real. En el sector financiero tenemos a las cooperativas de ahorro y crédito y a las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, de manera principal, controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y en el sector no financiero tenemos a todas aquellas cooperativas y asociaciones que por su vínculo común y por la lógica pertenecen a la economía popular y solidaria. Y se dedican a un sinnúmero de actividades como, por ejemplo, vivienda, transporte, todo lo que tiene que ver con procesos de producción. También tenemos cooperativas de comercialización, pesquería artesanal, minería, turismo, entre otras. Es decir, son formas de agrupación productiva que no son, que no responden al esquema de las empresas. No son ni micro, ni medianas, ni pequeñas empresas. Efectivamente. Son formas asociativas diferentes. Así es. Las organizaciones de la economía popular y solidaria son organizaciones de personas, no de capitales. Y esa es la diferencia básica que las distingue. Sin embargo, estamos hablando de una enorme potencialidad económica. Es un sector económico que tiene enormes activos. Pero para que nuestra audiencia tenga claridad respecto, ¿cuál es la magnitud del peso financiero? Sobre todo en las entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria. Cuando hablamos del sector financiero popular y solidario, podemos decir, para que las personas tengan una idea del tamaño que tiene este sector, que en este momento, en activos, ese sector tiene 13 mil 500 millones de dólares. Y un total de 6 millones 640 mil socios registrados en la superintendencia. Para que podamos tener una idea más clara de lo que eso significa, las organizaciones que controlan la superintendencia en el sector financiero son más grandes en activos que 19 bancos pequeños y medianos de este país. Sumados. Así es. ¿Hacia dónde se dirige la capacidad financiera? Y me refiero, el crédito que estas entidades conceden, ¿qué tanto va en la dirección de apoyar, de financiar actividades productivas y qué tanto el consumo? En este momento, las organizaciones del sector financiero colocan el 35% del total del microcrédito en este país. Y ese ya es un monto importante. Sin embargo, existen excedentes de liquidez que se están colocando en la banca privada. Y lo que queremos en este momento es cambiar una lógica que ha existido en el sector que hace que se tienda a dar crédito de consumo para que en lugar de esos créditos de consumo y en lugar de depositar estos excedentes en otros intermediarios financieros, se propendan al fomento de créditos en el área productiva. ¿Qué tantos recursos inyecta la economía popular y solidaria, el subsector financiero, en la banca pública del país o privada, perdón? Privada. Esos montos fluctúan, pero sí estamos hablando de montos que superan los 100 millones de dólares. Estos recursos podrían perfectamente entonces pasar a ser recursos disponibles para quienes quieren emprender o continuar en actividades productivas. ¿Cómo lograrlo? Lo importante, en primer lugar, es que se dé un programa de incentivos adecuados. Y el segundo paso, que es básico, es que se empiecen a encadenar tanto el lado de la economía popular y solidaria en lo que tiene que ver con lo productivo, con la economía popular y solidaria en lo que tiene que ver en lo financiero. Y estos encadenamientos productivos van a ser virtuosos. Tenemos ejemplos que lo demuestran y van a permitir no solo llevar recursos al territorio, sino mejorar la vida de las personas que integran las organizaciones. Denos ejemplos de que esto es posible. Tenemos cooperativas de ahorro y crédito que ya participan en procesos de encadenamientos productivos, como por ejemplo, dando créditos para importar el chasis de los buses, dándoles trabajo a personas que hacen el proceso de empatar el chasis en la parte mecánica del bus y luego financiando a la cooperativa de transporte para que compre la unidad. Ese es un ejemplo de un encadenamiento íntegro en lo que tiene que ver con la parte productiva que genera, como le digo, tanto la distribución adecuada de los recursos como que el dinero permanezca en el territorio. Otra posibilidad es la de que las cooperativas de ahorro y crédito financien a las cooperativas de vivienda que desean conseguir un terreno para cumplir con su objeto o a su vez que financien los proyectos de construcción de vivienda en los terrenos que ya poseen. Hay un tema muy interesante y es el que tiene que ver con la política pública y es que el gobierno hace una gran campaña y un enorme esfuerzo por generar políticas que son de beneficio para todos y en esas políticas dentro del plan Toda una Vida está el plan Casa para Todos. Y nosotros hemos hecho acercamientos ya con el Ministerio de Vivienda para poder hacer posible que se considere a las cooperativas de vivienda que tienen terreno encadenadas con las cooperativas de ahorro y crédito que pueden servir dentro de la lógica del plan Toda una Vida para financiar las viviendas y que se construyan viviendas de interés popular en esos terrenos financiadas por las cooperativas de ahorro y crédito, pero también con la participación de aquellos socios que conforman las cooperativas de trabajo asociado que tienen relación con procesos de construcción. El país está en la búsqueda de recursos internacionales para financiar una serie de programas sociales. La paradoja es que, por lo que usted nos dice, estos recursos probablemente ya se encuentran aquí en buena medida, no digo que en términos absolutos, pero en buena medida estos recursos existen en manos del sector financiero, de la economía popular y solidaria. ¿Cuánto calcula usted que se puede utilizar? ¿Qué cantidad de recursos pueden ser redireccionados en la vía de lo que usted acaba de señalar? El momento en que nosotros logremos que la lógica de los encadenamientos productivos se transparente en una política pública adecuada, las posibilidades son enormes, porque las personas que integran las organizaciones recibirían créditos que les permitirían fortalecer sus procesos productivos y no sólo en beneficio de quienes ya las integran, sino generando nuevas oportunidades para otras organizaciones y para otros socios. Eso significaría que nosotros podríamos aumentar este universo de las personas que en este momento integran la economía popular y solidaria y cada vez hacer más grande este círculo a través de distintos tipos de créditos. Y eso es lo importante, que no sólo estamos hablando de microcrédito o de crédito productivo para temas agrícolas, por ejemplo, sino también de crédito para la vivienda y de otras posibilidades que se pueden abrir relacionadas con estos créditos, como por ejemplo las que tienen que ver con procesos de energía renovable y de optimización de la energía. A ver, en este ámbito, ¿qué se podría hacer en el tema de la energía de fuentes energéticas alternativas? Así es. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha suscrito ya un convenio con la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética, que es lo que buscamos, que en los encadenamientos productivos, en la medida de lo posible, se incluyan elementos que permitan que los procesos sean eficientes desde el punto de vista energético. Estamos hablando, por ejemplo, de viviendas que se construyan con calentadores solares para el agua o de vehículos que se financien para las cooperativas de transporte que estén movidos por otro tipo de energías que son más limpias. Bueno, pero eso demanda también un nivel de información y un nivel de aceptación y coincidencia. Quiero decir, todos deben estar conscientes de la importancia de lo que están haciendo las cooperativas de vivienda, los proveedores de servicios de construcción, el financista, etcétera. Toda la cadena. ¿Existen condiciones para esto? Precisamente en eso estamos trabajando en este momento. La Superintendencia ha firmado una serie de convenios con distintas instancias, tanto nacionales como internacionales, y lo que buscamos es apoyo técnico, capacitación, por sobre todo, tanto para las organizaciones en general como para los socios en particular, ya dependiendo del encadenamiento productivo. Y estamos buscando desde la Superintendencia, a través del apoyo que se puede dar con la supervisión y el control, que las organizaciones entren en estas lógicas, que precisamente lo que usted señala, abran las posibilidades enormes que se tienen. Hay un ejemplo, son los convenios que hemos firmado en materia de mercado de valores, porque también es posible dinamizar el mercado de valores con la presencia de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Y hay confianza porque estas son organizaciones que usualmente se han mantenido al margen de este tipo de mecanismos, los han visto a larga distancia. La pregunta es, ¿existe la confianza como para que ellos consideren que el mercado de valores es un mecanismo idóneo para sus fines? Yo considero que en este momento tenemos que trabajar todos. La Superintendencia, desde la supervisión, el control y la información que se genera a través de los procesos de información y control. Tenemos ya convenios suscritos, como yo le indicaba al segundo momento, con la Bolsa de Valores de Quito y estamos haciendo otros acercamientos para capacitar a los actores. Una vez que se entiendan las lógicas del mercado de valores, por ejemplo, y que se dé la información adecuada, esos dos procesos que corren paralelos van a poder unirse en una participación efectiva de las organizaciones y de otros actores en función de estos procesos que se generen en la economía popular y solidaria. Hay que llamar la atención sobre la enorme cantidad de recursos con un impacto social certificado, comprobado. Esto es el sector de la economía popular y solidaria, incluyendo obviamente el sector financiero de este mismo grupo, de esta misma categoría. De manera que no habría que buscar tan lejos para encontrar una alternativa que pueda impactar en la vida de millones de ecuatorianos. Gracias, Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidaria, por estar esta mañana aquí. Hacemos un breve corte. Regresamos con Eliseo Azuero, asambleísta independiente, promotor del debate en torno al Código de Ética de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. ¡Frontalidad y credibilidad son sus armas para afrontar los embates del poder! Recordar a la gente que nosotros no somos ni jueces ni fiscales, que nosotros no somos micrófonos de los criminales, pero que tampoco hacemos relaciones públicas de las autoridades, que las autoridades no son nuestros jefes. Sin prensa independiente no hay democracia. Tania Tinoco nos acompaña este domingo en Derechos Reservados, periodismo sobre periodismo. Este domingo, a las nueve de la noche, por Ecuador TV. Llega un homenaje al pasillo ecuatoriano. Faltándome tú, mi vida se entristece. ¿Por qué de este amor sabe lo intenta? Canción del alma. La música de nuestra identidad. El lunes primero de octubre, a las diez de la noche, por Ecuador TV. Décimo segundo Festival de Artes Escénicas en Cuenca, Escenarios del Mundo. Del veintiséis de septiembre al siete de octubre. Doce días del mejor teatro en Cuenca. Información en Facebook e Instagram, escenariosdelmundo.com. Nueve países en escena. ¡Qué grupos! Va a estar buenísimo. No se pierda. Con el auspicio de... Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita Láez. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de la comida? El secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué se te gusta subir? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador. Todos los sábados a las 19 horas. Por Ecuador TV. Nosotros son a feast. No son a feast. Son a feast. No son a feast. Son las 7 de la mañana con 14 minutos Sofía Espín asambleísta alineada con el bloque correísta enfrenta duras críticas dentro de la Asamblea Nacional hay quienes piden iniciar un proceso de investigación y o administrativo en su contra Para el bloque de creo es inaceptable que en su calidad de legisladora Sofía Espín haya visitado en la cárcel a una de las personas involucradas en el caso del secuestro a Fernando Valda más aún, si como lo afirma el secretario de la política, Paul Granda se lo habría hecho burlando los protocolos y normas de visitas a los privados de libertad Habrían estado intentando otra vez un acuerdo entre privados ese sistema del correato nuevamente vuelve a instaurarse como si todavía podrían pasearse por la justicia ecuatoriana haciendo y deshaciendo Aunque la víspera Espín aseguró ante los medios que había cumplido los requisitos para lo que llamó una visita humanitaria Fuimos, presentamos nuestra cédula se le pidió hablar con ella y ella aceptó obviamente a las horas normales en donde se aceptan las visitas absolutamente normal Por lo que ya se anuncia la presentación de un pedido para que la Asamblea investigue el proceder de la parlamentaria Lo interesante es que la Asamblea entre en este proceso y no lo diluyamos con hechos circunstanciales Si esto llegase al CAL que parece que va a llegar tenemos que investigarlo inmediatamente ¿Y esto se resuelve en el CAL o tiene que llegar al pleno? En principio en el CAL y el CAL pone luego en conocimiento del plenario Y precisamente en la sesión de este jueves SPIN no asistió al pleno Además por orden del secretario de la política fue removida de su cargo la directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito por no haber cumplido los protocolos de visitas a personas privadas de la libertad Alexis Moncayo Telediario Está con nosotros Eliseo Azuero asambleísta independiente proponente y promotor del debate en torno a un código de ética para la Asamblea Nacional Buen día Gracias por estar aquí Era normal dice la asambleísta Sofía SPIN la visita que ella realizó ¿Esto en su opinión cae dentro del debate sobre la ética el manejo ético de los asambleístas? Buen día Muchas gracias Definitivamente Mire usted era normal para ellos el violar todo tipo de instrumento jurídico que preveía un comportamiento adecuado de parte de los funcionarios en este caso de los de elección popular como es el caso de los asambleístas No es entendible como así cuando en la constitución del año 98 en su artículo 131 se establece que los asambleístas deberán acoderar su conducta a la constitución a la ley orgánica a la función legislativa al reglamento y al código de ética este código de ética fue elevado a la categoría de ley orgánica por una resolución legislativa en el año 2001 Pero yo para cerrar el tema de la asambleísta Espin le pregunto ¿Qué principio ético habría ella violentado al hacer esta bici? En la propuesta que yo he hecho esta es una falta grave una falta grave porque es una intromisión de una función del Estado utilizando el rol de asambleísta burlando protocolos haciendo posible que se geste posiblemente un delito como el de fraude procesal al influir sobre un testigo protegido para que este se desdiga de aquella versión que inicialmente dio ante la justicia ¿En qué consiste el código de ética que ha sido presentado por usted? El código de ética desarrolla de manera concreta lo que en la constitución se establece como obligaciones de los asambleístas en el artículo 127 120 de la constitución en donde nosotros tenemos actividades es profesas que cumplir en el ámbito legislativo y en el ámbito de la fiscalización la fiscalización no quiere decir que nosotros tengamos patente de corso para decir y hacer lo que nos parezca sino que estamos obligados por esta normativa que hace aterrizar las disposiciones constitucionales a cumplir parámetros fundamentalmente éticos no se puede por ejemplo utilizar de manera inadecuada las instalaciones de la asamblea tratar de manera inadecuada a los funcionarios de la asamblea o al funcionario público a cuenta y paciencia de ser asambleísta eso son faltas leves no se puede llegar en estado de embriaguez las faltas graves son aquellas que tienen relación con la utilización inadecuada de la función para la cual estamos nosotros invitados a cumplirla por disposición de nuestro pueblo a través de la legitimación del voto el llamado caso de los diezmos habría sido evidentemente un tema a discutir desde el punto de vista sin lugar a dudas Eduardo mire usted que ahí pudieron con este cuerpo legal debidamente estructurado pudieron haber llegado a las personas que se sentían afectadas por el comportamiento antiético y legal de parte de asambleístas que no pueden ni deben tener ese tipo de comportamiento este tema debió ser tratado al interior como lo plantea este código normativo al interior de la asamblea con la participación de las cinco bancadas que sería la constitución del código perdón del comité de ética quienes de manera discreta deben convocar a las partes tanto los que acusan como los que se defienden exigiendo el cumplimiento de los derechos constitucionales de la inocencia y la provisión de la facultad de la legítima defensa para que una vez que se haya conocido se haya sustanciado la causa se emita un informe el mismo que tiene que ser conocido por el pleno y el pleno tiene que resolver respecto de lo que en el código se establece como la sanción a la que hubiera lugar en el caso de las diferentes gradaciones de faltas sea leve sea falta grave o muy grave quienes conformarían este comité de ética mire usted la práctica usual que ha puesto de manifiesto la falta de acción de la asamblea es que la mayoría tiene el cal tiene la presidencia de las comisiones vicepresidencias etcétera con lo cual las otras formas de pensamiento los otros partidos políticos o movimientos quedan sin la posibilidad de estar presentes en el debate permanente en esta particular propuesta se establece que las cinco mayores bancadas tienen que en su interior cada una de ellas elegir a un representante para que sea parte del comité de ética que como lo dije anteriormente tiene un papel muy amplio para normar la condición ética de los asambleístas y para hacer que se cumplan las disposiciones o los preceptos constitucionales a los que estamos obligados los asambleístas ¿qué pasa si dentro de la asamblea nacional hay asambleístas que consideran que el comité de ética está actuando sin la debida ética ¿qué ocurriría? a ver todo esto se sustancia y todo esto se prueba en un proceso interno que luego es elevado para el debate en el pleno de la comisión en el pleno de la asamblea y el pleno de la asamblea luego de que cada una de las bancadas intervenga con un representante y también lo haga quien acusa y quien se defiende sencillamente tomamos una resolución si es que la conducta de algún miembro del comité de ética no ha estado acoderado a lo que dispone este cuerpo normativo que no tiene que ver absolutamente en nada con lo que atiene al tema de la función jurisdiccional bueno para el proceso de investigación y de conclusiones respecto de probables actos faltos de ética en la asamblea nacional habrá que definir un debido proceso acordado por todos los legisladores a ver el debido proceso es una garantía constitucional y se desarrolla el procedimiento en el cuerpo al que hago referencia es decir además una vez que se constituye luego de 15 días de aprobado este cuerpo normativo la asamblea tiene la obligación de constituir el comité de ética quien además debe elaborar el instructivo o reglamento para el funcionamiento del mismo es decir ahí convergen las voluntades no sólo del presidente o los miembros del cal de la asamblea sino también de las vertientes de pensamiento que están contenidas en la plural forma de manifestación de la asamblea 7 de la mañana 23 minutos elizó a suero asambleista independiente proponente y promotor decíamos del debate en torno al código de ética gracias por estar aquí o pregunta final cuando será discutido cuando será tratado este tema por la asamblea yo ya hice mi exposición en la comisión de justicia entiendo que lo están tratando lo que sí es importante decirle a los ecuatorianos desde que este código de ética es necesario porque la misma oea promovió este tipo de instancia en el fortalecimiento de las instituciones legislativas de la región no es posible que el ecuador o venezuela no tengan estos cuerpos que normen el contenido moral y ético de los asambleístas así que espero un trato diligente de parte de la comisión de justicia presidida por marcela guiñaga a quien yo ya expuse el contenido y la bondad del presente proyecto gracias por estar aquí esta mañana en un instante luego de un corte haremos contacto con Andrés Michelenas secretario nacional de comunicación sabremos más sobre las consecuencias los impactos los resultados probables o comprobados de las gestiones del presidente de la república Lenín Moreno en los Estados Unidos ya volvemos amplía multiplica mejora inaugura uno inaugura dos inaugura si quieres tres impulsa tu crecimiento con la CFE que desde ahora extiende sus líneas de crédito a las empresas de servicio inaugura amplía mejora y expándete porque el financiamiento para unos es empleo para otros Corporación Financiera Nacional el gobierno de todos Pichincha es producción emprendimientos vía segura es cultura gastronomía y tradiciones es una provincia con un gran potencial turístico con hermosos paisajes con gente cordial y amable conoce la gestión que realiza la prefectura de Pichincha todos los jueves a las 9 de la mañana y su reprise los sábados a las 18 horas 30 en tu noticiero Pichincha Informa las historias continúan y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos algunos lo hacen conduciendo todo el mundo me conoce como Paquita la alma otros vendiendo el sabor de nuestra tierra ¿cuál es el secreto de la espumilla ahora? el secreto la guayaba entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero ¿por qué te gusta subir? porque así me gano la vida Hace tres años me encontraba en este mismo lugar en la vista norte del Everest y aquí estoy en este mismo campamento con el corazón en la mano los pulmones que explotan y la cabeza que late prometí mi corazón a todas las personas de Ecuador Apología del Everest y otros cortometrajes de montaña a las 10 y 30 de la noche por Ecuador TV 7 de la mañana con 27 minutos ahora les contamos que organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial mostraron apertura en apoyar económicamente al Ecuador en el financiamiento de sus planes sociales el presidente Lenín Moreno de visita en Estados Unidos mantiene reuniones con empresarios norteamericanos en busca de capitales de inversión Lenín Moreno aprovechó su visita a Estados Unidos en el marco de la 73ª Asamblea General de Naciones Unidas para consolidar también acercamientos con organismos multilaterales como el Banco Mundial el mensaje de su titular Jim Yong Kim fue positivo para el gobierno ecuatoriano El presidente del Banco Mundial expresó al presidente Moreno pues la disposición total de la institución para apoyar los esfuerzos del Ecuador para continuar este camino hacia una economía más sólida y en protección de los más pobres y los más vulnerables del Ecuador Al presidente Moreno lo acompañaron en esa reunión el canciller José Valencia y el ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez pero no fue el único encuentro pues el mandatario ecuatoriano se reunió con el connotado economista Jeffrey Sachs quien reconoció y destacó las políticas económicas de su gobierno por los más vulnerables dice que aprecia mucho el esfuerzo del presidente por desarrollar un consenso en el país para reducir conflictos y sobre todo para invertir en la parte social y él ve que esto es la fórmula correcta para un desarrollo sustentable ambos escenarios son analizados por el economista Walter Spurrier quien considera positivo que la banca multilateral de este tipo demuestra hace momentos en que la economía ecuatoriana apunta hacia una recuperación los préstamos que nos dan que son a largo plazo y a buenas tasas de interés significa que ayuda a que la economía tenga un cierto ritmo de crecimiento sin que el Estado tenga que estar buscando sus otros ingresos petroleros o de impuestos para financiar esos proyectos la agenda económica del jefe de Estado incluyó además un acercamiento con 72 empresarios integrantes de la America's Society Council of the Americas a quienes expuso las condiciones de apertura y seguridad que ofrece Ecuador al mundo y su interés por atraer nuevas inversiones tras el acto la presidenta del organismo Susan Siegel destacó el interés de sus asociados en hacer negocios en Ecuador los empresarios representan a firmas multinacionales con negocios en América Latina así como corporaciones prominentes de Canadá y el Caribe y pequeñas y medianas empresas ven como un país que se va se lo está rescatando que no va a ser una segunda Venezuela sino que es un país que a tiempo está rectificando y mientras estos encuentros se daban en Estados Unidos Ecuador recibía noticias desde el Banco Interamericano de Desarrollo BID respecto a la aprobación del primer préstamo por 100 millones de dólares para el financiamiento de programas de protección de personas con discapacidades y planes de prevención de violencia de mujeres niños niñas y adolescentes César Eduarte Telediario 7 de la mañana con 30 minutos en punto la hora de despedir este espacio informativo problemas de conectividad nos impiden tomar contacto con el secretario de comunicación Andrés Michelena pero le seguiremos informando sobre la temática que habríamos de abordar con este funcionario en el curso de nuestros próximos espacios informativos gracias amigas y amigas por vernos y por escucharnos a través de la señal de Ecuador TV en el curso de esta semana de información próximo lunes 6 y 55 de la mañana nuevamente es la cita en primera impresión buen fin de semana frontalidad y credibilidad son sus armas para afrontar para afrontar los embates del poder las autoridades no son nuestros jefes sin prensa independiente no hay democracia Tania Tinoco nos acompaña este domingo en derechos reservados periodismo sobre periodismo este domingo a las 9 de la noche por Ecuador TV eres el país más bonito del mundo aquí sentimos amor del profundo eres el que está conectado haciendo el trabajo soñado S&T si eres la razón que mueve un corazón S&T si eres soñador ve un mañana mejor S&T lo que eres de 934 kilómetros uniendo a varias provincias del país la vuelta ciclística Ecuador 2018 en la señal de Ecuador TV y Pública FM Ecuador TV y Epicentro Arte te traen a las bandas y artistas nacionales más destacados del país en un programa que te hará vibrar con pura emoción La Casa Invita Domingo 5.30 de la tarde por Ecuador TV Amigos, muy buenos días seguimos con ustedes en Telediario son las 7 con 34 minutos continuamos con más información revisando distintos temas recuerde hoy también tenemos nuestro segmento dedicado a las mascotas a la cola por el momento les contamos que una nueva especie de colibrí endémica del páramo que forma un ramal andino entre las provincias de Loro y Loja en el suroeste del país y cercana a la frontera con Perú fue descubierto en nuestro país Se trata del colibrí estrella de garganta azul una nueva especie que se suma a las 132 que ya existen en nuestro país está muy emparentada con la estrella de cabeza verde que vive en el norte de Perú y el sur del Ecuador la cual tiene cabeza y garganta verde además se detectaron otras diferencias como la línea negra bajo la pechera el triángulo superior a terciopelado y su cola con puntas blancas según el Instituto Nacional de Biología del Ecuador la ave es endémica de Loro y Loja esta variedad de ave fue difícil de identificar debido a sus peculiares características fue en abril de 2017 cuando el naturalista Francisco Sornosa obtuvo una fotografía en una visita al Cerro de Arcos en la provincia de Loro por ello su hallazgo es muy importante debido a que la última especie de ave descubierta en Ecuador fue en el año 2000 Fernanda de la Bastida Telediario bueno y es una buena noticia para quienes amamos a las aves a los colibríes son las 7 con 35 minutos y ahora les contamos que en Guayaquil se desarrolla durante tres días la primera edición de la Feria Internacional del Turismo en el evento participan más de 80 empresas del sector ecuatoriano que buscan conquistar nuevos mercados internacionales en este stand plasmaron las bondades que ofrece la Amazonía ecuatoriana costumbres vestimenta y hasta gastronomía se trata de uno de los expositores de la Feria Internacional del Turismo de Guayaquil lo que queremos hoy por hoy es tener la oportunidad de decirle al público guayaquileño vengan conozcan un pedacito de la Amazonía acá en el centro de convenciones y después tomen la decisión de ir con su familia a conocer ya en vivo y en directo nuestra región en el centro de convenciones de Guayaquil se desarrolla la primera edición de la Feria Internacional del Turismo Tourism International Market entre el jueves 27 y el sábado 29 de septiembre tenemos muchas riquezas que en su mayor parte no han sido explotadas en el tema turístico y estas son las oportunidades nosotros vamos organizando ya la cuarta feria como consorcio de municipios y la primera internacional en Guayaquil 80 empresas del sector turístico esperan recibir a más de 5 mil visitantes durante la feria tipo rueda de negocios que busca llegar a mercados internacionales como Estados Unidos España e Inglaterra y atraer inversiones el propósito el propósito es un poco mostrarnos a nivel de país también hacer conocer lo que estamos haciendo en la Amazonía en los cantones y tratar de conseguir los contactos como para emprender ya temas de comercialización y negociaciones la cita se efectuará durante tres días entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche y como todos los viernes les presentamos nuestro segmento a la cola Gabriela Quiroga se encuentra ya junto a nosotros Gabriela muy buenos días ¿qué tema tratamos hoy? Hola Sofía hola amigos buenos días hoy vamos a tratar algo súper importante como es la limpieza de orejas y oídos en los animalitos ¿sabían que es súper importante tenerlas limpia? porque de esto depende sobre todo el tema de su limpieza y que no tengan infecciones o titis que son muy importantes para ellos bueno vamos a profundizar sobre esto más adelante porque ahora les contamos y vamos a revisar la siguiente nota pues el oído ya lo decía Gabri es uno de los órganos más importantes del perro a este se le debe su extraordinaria capacidad auditiva su respuesta y también su equilibrio una de las formas de mantener sano el oído de su perro es a través de un periódico y correcto proceso de higiene la capacidad auditiva del perro supera 40 veces la nuestra la higiene de las orejas es fundamental para mantener la salud de nuestros cachorros una de las principales causas de la mala higiene en las orejitas de los animalitos es la otitis que es la inflamación del pabellón externo entonces puede traer como consecuencia algún tipo de inflamación tanto del pabellón externo puede llegar a oído medio y después a oído interno cuando ya la afección es muy severa si puede llegar a afectarse el equilibrio a haber vómito e incluso a perder el gusto por la comida la revisión de las orejas de nuestro perro debe realizarse periódicamente y la limpieza hacerse de forma correcta una higiene mal realizada puede traer consecuencias lo más común es hacer limpiezas diarias lo podemos hacer con suero fisiológico agüita hervida fría no soluciones astringentes hacer la limpieza del pabellón externo sin infligir mucha presión dentro del oído para no causar ningún tipo de alteración en la membrana timpánica ni en el pabellón externo no utilizar cotonetas la membrana timpánica del perro no es tan profunda como la de las personas está cerca entonces al momento de meter un cotoneto o algún cuerpo extraño podemos romper la membrana timpánica y causar mayor daño al animalito mantener limpios a nuestros perros es garantizar la salud de nuestro mejor amigo podemos seguir contándoles con tranquilidad todos nuestros secretos bueno precisamente Gaby Quiroga está aquí con nosotros para contarnos más de esos secretos de los cuidados de las mascotas veíamos que el cotonete no siempre es el mejor aliado para limpiar las orejitas de los perritos claro que no el cotonete al ser un elemento largo al momento en que tú le metes para limpiarle puedes hacer que la cera se vaya para adentro y es un poquito peligroso porque la membrana del timpán no está muy cerca no está tan al fondo como la nuestra entonces es preferible hacerlo con una gasa o con un algodón puede ser también pero siempre y cuando de acuerdo a las recomendaciones que el médico veterinario te diga tampoco puedes meter un poco agua o algún otro líquido que pueda hacerles daño siempre con las recomendaciones que el veterinario te indique y con lo que el veterinario también te dice importante hacer esa distinción de lo que es la oreja y el oído de la mascota como diferenciamos pues hay mascotitas que tienen las orejitas largas otras más cortas las orejas bueno la parte de la oreja es la parte externa lo que cubre el oído y el oído es la parte interna entonces los dos merecen un especial cuidado sobre todo cuando los perritos tienen las orejas grandes o largas porque cuando tú los bañas queda la humedad dentro entonces hay que tener la precaución de secarlos interno y externamente así es bueno y esto también depende del lugar donde se desenvuelvan las mascotitas si están dentro de la casa si están fuera claro tiene mucho que ver por ejemplo hay perritos que están en la parte interna tienen menos riesgos de contraer infecciones sobre todo porque no están en contacto con tierra con agua etcétera pero los perritos que están fuera o salen mucho al parque siempre tienen dentro de la oreja más suciedad lo ideal es que las orejas del oído del perrito esté de un color medio rosadito y que tenga un poquito de cera de color un poquito negra eso es lo normal pero también tomemos en cuenta que es importante no limpiar en exceso porque eso también los puede causar algún prejuicio al perrito ¿cómo se identifica una infección en las orejitas en el oído de las mascotas? sí lo puedes identificar cuando tú te acercas y lo hueles al momento en que tú lo hueles tiene un olor un poquito pesado un poquito feo y también el perrito deja de comer o tiene fiebre o se recuesta mucho en la parte del oído que está afectado también pierde el equilibrio o se vuelven un poquito sordos esto decía que el oído es uno de los órganos principales para las mascotas porque es una de sus características tener un muy buen oído los perritos escuchan cualquier cosa a varios cientos de metros sí 40 veces más potente que el oído humano que tienen los perritos interesante entonces así es como tenemos que identificar cuando hay una infección en el oído de la mascota hay diferentes tipos de razas que son más propensas tú decías los de orejitas largas podemos ampliar un poco este tema los de los perritos que tienen las orejas largas son más propensos porque el momento en que tú les bañas o al momento en que ellos están por ejemplo salen al parque salen a la lluvia se mantiene húmeda y ese es un foco de infecciones entonces hay que tener un poquito más de cuidados con ellas siempre estarles revisando tratar de secarles con una gasita con una toalla para que no se mantenga húmeda esa zona y estar pendientes sobre todo tú mencionabas algo pues cuando salen y se moja con la lluvia estamos por empezar la época lluviosa pues en la sierra acá en la capital qué hacer en ese caso cuando los perritos salen se han mojado y regresan siempre hay que estar limpiándoles sí hay que estar todo el tiempo pendientes todos los días hay que tener un especial cuidado con el tema de las orejas y los oídos de los perritos cuando salga un perrito y esté mojado a la lluvia o cuando lo vayas a bañar lo recomendable es que no se mojen la parte de la cabeza sobre todo en las orejas y si por accidente lo hacen hay que secarlos con gasa o como te mencionaba con una toallita cuáles serían entonces los pasos pues para mantener limpios los oídos de nuestra mascota bueno primeramente ver que el veterinario te recomiende un líquido que sea especial para los oídos de los perritos por ejemplo puede ser agüita hervida tibia para limpiarles o a veces te recomienda un líquido un poquito más aceitoso lo masajeas dentro de la oreja y al momento en que estás masajeándole eso se empieza como a hacer un poquito más suave dejas que el perrito sacuda su cabeza y lo empiezas a limpiar el perrito siempre va a sacudir su cabeza de eso no se asusten porque al momento en que baja el líquido y al momento en que se está haciendo más suave la cera a ellos les va a molestar entonces cuando eso pase lo limpias lo retiras con una gasa lo retiras con el algodón y esperas un poco más de tiempo hasta que eso se desprenda luego vuelves a repetir el procedimiento para dejar limpia las orejas lo ideal es tenerlo hacer esto una vez a la semana pero si el perrito vive adentro es una vez cada 15 días o una vez al mes ¿se molestan las mascotas cuando hay este contacto de limpieza con ellos? sí, es una de las partes más sensibles que tienen ellos ¿cómo manejarlo? lo más importante es sostenerle la cabecita hay perritos que de pronto se te echen en tu regazo y lo disfruten pero hay otros perritos que van a tener un poquito más de... se van a molestar entonces lo que tienes que hacer es sostener la cabeza y tratar de calmarlos para que esto no sea un acto traumático sino más vale algo que les guste al fin y al cabo lo vamos a hacer todo el tiempo bueno mi querida Gaby muchísimas gracias por darnos esas recomendaciones queremos que nuestras mascotas estén bien cuidadas lo mismo para los gatitos sí, los gatos deben tener igual el mismo cuidado especialmente porque ellos salen más o sea son un poquito más callejeros como quien dice no, hay que cuidar eso también pero siempre hay que tener un especial cuidado en limpiarles las orejas de ellos son más abiertas ellos no tienen las orejas caídas ellos tienen las orejas paradas entonces hay que tener el mismo cuidado perfecto 7 con 45 minutos nos acompañaba Gaby Quiroga en nuestro segmento A la cola hablando de las mascotas de esos seres que usted quiere tanto y que quiere cuidarlos de la mejor manera vamos a una pausa y regresamos con más noticias El es Nacho tiene 5 años de edad es un gran compañero que busca brindar su corazón y compañía a una familia correcta si deseas que Nacho sea tu compañero llama a Isabel Espinosa al 099-5577-373 Manuelita tiene 7 meses le gusta correr y jugar con la pelota se lleva bien con otros perritos y personas si deseas adoptarla por favor comunícate con Cristian Vázquez al 098-4943-505 Dulce y Canela dos hermanas inseparables alegres y muy juguetonas cambia el sabor de tu vida con estas dos dulces gemelas si deseas adoptarlas por favor comunícate con Isabel Espinosa al 099-5577-373 hoy AGE prohíbe a Lale ver a sus hijas ya no son más tus hijas tú no serás más su mamá Zeynel cuenta a sus padres que comenzará a trabajar hay algo que quería contarles mañana empiezo con mi nuevo trabajo mi último deseo hoy 21 horas por Ecuador TV espacios y parques para hacer buenos amigos canchas deportivas modernas áreas alegres en la salud y el deporte Río Bamba primero más de 40 parques en Río Bamba Río Bamba Río Bamba cantemos tenemos una hermosa ciudad estamos construyendo la ciudad que queremos alcaldía de Río Bamba cada dato que descubrimos de este virus causa más miedo de lo que pensábamos ¿cómo puede ser un mosquito el animal más peligroso del planeta? te estima que una de cada dos personas murió por la picadura de un mosquito Planeta Peligro este domingo a las 8 de la noche por Ecuador TV Hola amigos soy Ricardo Pita y los invito este sábado a vivir un momento de relax y emoción en Esta es mi canción Esta es mi canción Sábado 8pm por Ecuador TV Ya de regreso con Noticias del Mundo les contamos que el gobierno de Argentina prometió reforzar la ayuda social luego de que se conociera un alza en el índice de pobreza hasta el 27.3% en el primer semestre la primera subida que se registra desde la llegada al poder de Mauricio Macri y que coincide con una aceleración de la inflación esto mientras que tras un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el dólar subía un 3.06% en el mercado de Buenos Aires y vuelve a costar más de 40 pesos y también en Argentina Oscar Centeno el ex chofer de Roberto Barata no solo detalló minuciosamente entre quienes y por donde circuló el dinero de la corrupción K sino que también grabó con su celular momentos que son claves para la investigación judicial la filmación difundida por un programa de Todo Noticias cuenta con la voz en off del propio Centeno quien narra lo que está pasando en ese momento hoy es 29 de julio del 2010 vivimos a Olivos el señor Barata se reúne con el Néstor Kirchner y lo que escuchamos recién en el helicóptero se acaba de ir la presidenta y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas Antonio Guterres misma que aseguró fue muy buena y donde recibió orientaciones esta segunda visita de Maduro a la sede de la ONU estuvo marcada por una segunda jornada de movilizaciones contra el régimen chavista nos informa el canciller que había salido una información donde se decía que el presidente Donald Trump había dicho que si era posible algo así una conversación con Maduro y si fuera por el bien de Venezuela se haría cuando yo me enteré de eso me quedé pensando después los vi a ustedes que estaban en la puerta de Naciones Unidas me preguntaron pero yo estaba pensando todavía y después contesté anoche si algún día se presentara la oportunidad de una reunión una conversación con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump yo estoy listo preparado y dispuesto 7 con 52 información en desarrollo un terremoto de magnitud 7.5 sacudió la isla de Célebes el epicentro se situó a 7 a 78 kilómetros al norte de la ciudad de Palú y a 10 kilómetros de profundidad según informó el servicio geológico de Estados Unidos minutos más tarde se registraron dos réplicas de magnitud 5.8 y 5.4 en redes sociales se publicaron varios videos sobre el tsunami que se registró después del sismo aquí están las imágenes que llegan de este terremoto de magnitud 7.5 y en otro tema un avión de la compañía papuana Air New Guinea terminó en una laguna costera de una isla de Micronesia en el Pacífico Sur tras saltarse la pista durante el aterrizaje en un suceso sin víctimas mortales en decenas de barcas pequeñas los equipos de emergencia y pescadores en la zona se apresuraron en las tareas de rescate para los 36 pasajeros y 11 tripulantes que viajaban en la aeronave y que acabó parcialmente hundida como se aprecia en un video que se ha convertido en viral en internet volvemos con más noticias ya en nuestro territorio tras las recientes denuncias de productos lácteos contaminados la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA hace un llamado a los consumidores para que presenten sus denuncias la entidad también promueve el consumo responsable de leche tras las recientes denuncias de productos lácteos contaminados la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA hace un llamado a los consumidores para que presenten sus denuncias Ya que estos productos no cuentan con todas las condiciones para asegurar su calidad, seguridad, eficacia y adicional probablemente no cuenten con notificación o registro sanitario, por lo cual corresponde a un riesgo a la salud. Cuando yo compro la leche, viro la expedición nada más. Yo lo que veo es el precio y cuando caduca esas cosas. Veo la felicidad, la procedencia de la leche. Prevenir a los usuarios sobre el consumo y el valor nutricional es el objetivo de la campaña Soy la Vaca. Impulsada por dicha entidad. Una campaña que surge de la necesidad de comunicar a la población de manera efectiva las diferencias que existen entre las bebidas lácteas, productos lácteos, el suero y también lo que la ciudadanía debe verificar cuando compra este tipo de productos. Antes de consumir un alimento es importante verificar la fecha de expiración, notificación sanitaria, contenido del lacto suero, presente únicamente en bebidas lácteas y no en la leche. La propuesta, además de advertir a los consumidores sobre su valor nutritivo, también invita a denunciar cuando un producto está adulterado. Los operativos han permitido en los últimos días detectar presencia de químicos en dichas bebidas y ejecutar sanciones contra los infractores. De acuerdo a lo que la ley establece, la sanción puede ser multa, decomiso y clausura. Si recibe algún producto alimenticio o farmacéutico en mal estado, el usuario puede realizar la denuncia accediendo a la aplicación Arxamóvil. 7 con 55 minutos y la alcaldía de Portobelo en la provincia del Oro declaró en emergencia el puente sobre el río Pindo. El deterioro de la estructura metálica amenaza con dejar incomunicadas a las provincias del Oro y Loja. Son más de 80 años que la infraestructura del puente sobre el río Pindo, límite entre las provincias del Oro y Loja, ha servido de conexión y transporte en este sector. Hoy se encuentra en riesgo de venirse abajo. Según tengo conocimiento, el día de ayer en la mañana ya los buses interprovinciales como vehículos pesados ya dejaron de pasar por este puente, más que todo por el peligro. Ya se desfonde algún carro y eso ha de llegar a parar mientras tanto que lo arreglen ese puente. Los rieles están a punto de caerse y pone en peligro a quienes por ahí transitan, pero también se afecta el turismo, asegura Victoriano Encalada, habitante del sitio Trapiche. En la pasada el puente se hunde, sube y baja. Y nosotros ahorita vamos con turistas, lo estamos yendo a Zaloja. La alcaldía de Portobelo declaró en emergencia el puente y se espera apoyo de la Secretaría de Riesgos y del Ministerio de Obras Públicas. Para tomar decisiones emergentes y evitar cualquier desgracia posterior. Por este sector pasan diariamente 150 vehículos entre transporte pesado y liviano y existen 100 mil habitantes de 7 comunidades fronterizas entre el Oro y Loja. Maritza Castillo, Telediario. Y estudiantes universitarios y profesionales de distintas ramas ponen a prueba sus capacidades y destrezas para solucionar un problema real de una empresa. ¿En qué consiste esto? Pues se trata de la Hackathon 2018, un certamen impulsado por segundo año consecutivo por la Universidad Politécnica Salesiana, que busca anclar las necesidades de una compañía con la destreza y talento de jóvenes para proponer una solución. Veamos. Son grupos multidisciplinarios de jóvenes. Cada uno desde su experticia aporta con ideas para presentar una solución a este problema real, que tiene la compañía cuincana Tarpuc, que entre otras cosas, elabora tarjetas electrónicas. Ellos necesitan tener dos aparatos que transmitan datos. Los unos van a estar ubicados cerca de los medidores de las casas y necesitan que el otro aparato receptor de datos tenga una larga duración, tenga ciertas especificaciones, que la batería dure, que los datos que se envían sean encriptados y sobre todo los costos. ¿Cuál va a ser el costo de esa recepción de datos que es importante y dónde se va a almacenar? Y son ellos los encargados de buscar una solución a este problema. Para ello tienen 48 horas. Trabajan todo el día diseñando y buscando ideas innovadoras, creativas y de bajo costo. Y justamente Javier Rojas, con su equipo de trabajo, presenta a un grupo de expertos los avances en su modelo de solución al problema sobre el cual trabajan. Los llamados mentores les guían en cómo perfeccionar su modelo para llevarlo a buen puerto. Y queremos de una otra forma conectar estos pequeños módulos al Internet y que el acceso sea para todo usuario, cualquier persona. Entonces a través de una cloud pueden tener cualquier persona acceso a este tipo de sensores que ellos tienen. De manera simultánea se desarrolló esta actividad en Quito, Guayaquil y Cuenca. Se trata del Hackathon 2018, un evento promovido por segundo año consecutivo por la Universidad Politécnica Salesiana, la cual busca anclar las necesidades de la empresa privada con los servicios que se puede prestar desde la academia. Lamentablemente en el Ecuador se ha producido una separación entre la industria, la empresa y la universidad. La primera brecha que tenemos que pasar es eso de creer en nosotros mismos, entonces yo creo que eso es lo principal. El Hackathon 2018 termina este sábado. Un equipo evaluador junto a ejecutivos de la empresa Tarpuc determinarán la mejor propuesta para aplicarla en sus procesos de producción. Javier Ceballos, Telediario. Y ahora les presentamos el primer vehículo volador del mundo. Transition es desarrollado por la empresa emergente Terrafugia y comenzará su preventa en el mes de octubre, con el objetivo de que estos automóviles lleguen al mercado en 2019, ya muy cerca. Transition es el primer autovolador con capacidad para dos pasajeros. El vehículo no puede levantar el vuelo en cualquier lugar y necesita una pista como los aviones convencionales. El Transition funciona con gasolina normal y montará un sistema de propulsión híbrido que le permitirá realizar trayectos por el cielo de hasta 640 kilómetros por hora. Según los creadores, para cambiar del modo aéreo al terrestre, solo hay que propulsar un botón y esperar apenas unos minutos. El vehículo tiene asientos con cinturones de seguridad, airbags, paracaídas y varias cámaras que mejorarán el control visual. La idea de la empresa china es que el auto empiece a volar desde 2019. Bueno, ahí están los nuevos avances de la ciencia y se prometen ya para el 2019. Vamos a revisar imágenes de este terremoto en Indonesia, del cual estábamos comentando hace tan solo instantes, magnitud 7.5 con un posterior tsunami. Ahí están las imágenes que se registran de esto que ha sucedido hace muy poco. Es información que está en pleno desarrollo y son las imágenes que han sido captadas por las personas que han estado en este lugar y que han estado viviendo este momento realmente de muchísimo susto, de terror incluso para algunos. 7.5 de magnitud en Indonesia, seguido de un tsunami. Son las 8 como minutos, así nosotros nos despedimos. Ya de Telediario viene enseguida Diana Jacome, más cerca, con distintos temas. Así es que quédese por la señal de Ecuador. ¡Gracias!